Oigan, hablando quien anda muy viajero, evidentemente es el grupo de RBD y Dulce María que anduvo también con ellos en Colombia, le fue súper bien porque se reunió con una chava que es rapera y actriz que se llama Farina. Ella canta en portugués junto con ella desde el año pasado una canción que se llama Barbie Remix y que les fue súper bien porque es una canción como muy padre, muy empoderada y que ya no soy esa muñeca con la que quieres jugar y también la cantan en español y en portugués. Vamos a ver cómo les hizo porte. RBD se presentó este fin de semana en Colombia como parte de su gira Soy Rebelde Tour luego de 18 años de ausencia en aquel país. La banda mexicana dejó a todos fascinados con su talento. Fue precisamente en este concierto y tras bambalinas que Dulce María se reunió con Farina de 34 años de edad, quien es originaria de esa tierra y ha destacado como rapera y actriz. Ambas colaboraron hace un tiempo en el tema Barbie Remix, mismo que se posicionó en el top 200 de Spotify Brasil y fue uno de los más vendidos en iTunes, por lo que recibieron un reconocimiento. Pero ni este premio fue tan relevante para la colombiana como el hecho de haber conocido a la banda de la Elite Way School. Se tomó fotos con todos los integrantes y se desvivió en halagos para Dulce María. Ella no necesita presentación porque su dulzura lo dice todo. O sea, estamos muy felices de estar juntas, yo soy fan de Farina. Y yo de ti estoy muy feliz de conocerte, ya habíamos hecho algo juntas, pues Barbie Remix, miren la sorpresota con la que me recibió Dulce. Farina nos demostró que no importa la cantidad de seguidores o éxito que un artista pueda tener, ellos también se vuelven fans de vez en cuando. Bienvenida a Colombia y a romper. Oye, qué padre, oye, ¿y si viste que Christian Chávez trae el look como tú, amigo? Sí, me vio, no soportó y me lo quiso copiar y dije, está bien, mientras se imponga moda, vas con mi bendición. Oye, esta chava rapea, reggaetonera, lo que sea, trae el pelo con onda, ¿no? Así como muy distinto. Muy padre, muy padre el efecto, parecía que lo traía así con sombra, pero ese el efecto está bien. Ay, bien feo, ¿qué? A mí, 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 a mí. Cáquen sus pelos, ¿no? No, o sea, yo no me lo voy a poner así, ni quiero que mi hija se lo ponga así, pero... Pero se nos estaba antojando, ¿verdad, güey? Yo sí. Ay, padre. Va a llegar así con ese look. Está padrísimo. Mira. No, hermano. Pues bueno, es que se dedica el show al escenario y tal, pues queda, ¿no? Y aparte no crean que se va a quedar pelona, ¿eh? No. La flor es el color de ti, se le va a caer el pelo a pedazos. No, hermano. No se lo cuidan. Yo llevo tres años a ver, ¿por qué dices eso? Y me volteas a ver a mí. Llevo tres años así, me ha aguantado, mi pelucita sí me ha aguantado, mi diente de león todavía resiste, ¿eh? ¿De mí? ¿Conmigo no? No vas a estar hablando. Pero está a un tinte más que se caiga, ¿eh? No es cierto, hermano. No es cierto. De Paula te cuida, de Paula te cuida. Mira. Ay, no, sí se va a corromper. No me corrompó. Tampoco abuses. De Paula te cuida, pero no abuses. Y en el concierto, en el concierto allá en Colombia, se subió Manu, o Manu, el hijo mayor de Ana y Alcena, veanlo. Ahí está el chamaco. Cero, cero anticonceptivo de tu parte, Ana. Te salen bien lindos. Ay, mi vida, él bailaba. Qué buena onda. Y luego también le da el micrófono, ¿no? Ajá. Ay, qué lindura. Yo digo R, sigue en el reloj. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Súbala, ahí está su solo. Ay, esos piecitos, está muy emocionado, mi vida. Ay, qué momento. El momento tierno. El momento tierno. No queremos menos en México, ¿eh? Que también haga lo mismo. Por favor. Sí, y hemos visto que cuando los hijos de Dulce, bueno, porque el de Maite no, porque es muy bebé, ¿verdad? Pero de Dulce, la niña y justamente el hijo de Anaí. Maite es bebita. Es bebita chiquita. Es chiquitita. Pero les ponen estos para protegerles del sonido, ¿no? O sea, cuando los suben al escenario, porque pues si no, sí puede ser dañino para los pequeños. Por eso ya se lo termino quitando durante ese lapso, nada más, para que pudiera decir, yo digo, R, tú dices B, D, R, B, D. Y la verdad, yo creo que como público se agradece para los que son fans de la agrupación, porque qué cosa más privada que subir y mostrar, o sea, qué tanto se nota que quieren compartir con su público cuando Anaí es una mujer muy privada con su familia y el hecho de subir a su hijo y presentarlo prácticamente. Sí, no, o sea, ya planeado estaba, pero digo, como públicos, qué ganones los seguidores que fueron a ese concierto y que tuvieron ese regalo. Pues imagínate, o sea, es acompañar a una agrupación que logró ser un fenómeno durante todos los procesos de su vida y momentos tan bonitos que ahora en la maternidad comparten también esto. Qué maravilla. Siguen siendo un fenómeno, chavos. Justamente esto es en el cierre de su presentación en Colombia, que se tardaron 18 años en regresar y les llovió como hace 18 años. Pero si ahí son un fenómeno, agárrense, porque en Brasil son la sensación y al parecer ya RBD anda por Brasil. Y es que vienen, por ejemplo, Anaí compartió la espectacular bienvenida que recibieron por medio de una pancarta que tenían ahí. Y entonces ya todo el mundo era como el anuncio de los RBD, ya andan en Brasil. Recuerden que cuando ellos llegan ahí hay que ser escoltados, hay que ocultar, miles de personas. O sea, en verdad es un movimiento. Es Chespirito y RBD, de verdad. Sí, movimiento muy, muy fuerte. Eso lo compartan ahí. Por su parte, Cristian Chávez, que por lo menos hacía dos veces al año, gira en Brasil, porque lo aman y lo quieren mucho. Él comparte una foto en bañador y pues ahí incluye... Se hace entraje de baño. Entraje de baño, pero eso es en español, entonces ni modo. Y comparte la ubicación. No se los puse para que vayan a su Instagram y vean el bañador. Porque te digo una cosa. Porque por la hora... Por lo del bañador. Pues no queda algo que ande viendo chistorrillas. El estilo del bañador o del traje de baño allá es muy revelador. La zunga. Porque son chiquititos. La zunga, le dicen. Y pegaditos. Bueno, pero igual esta imagen que sí veíamos, pues es el Cristo de allá que está en Brasil. Pero si lo quieren ver en zunga, ustedes ya saben, métanse a su Instagram y ahí lo ven presumiendo traje de baño. Y zunga, arangana. Y zunga, arangana. ¡Oh, bien! Le está yendo muy bien, su cuate. Me da tanto gusto. Sí, sí, qué alegría. Me da tanto gusto. Me da tanto gusto.